¿Quién eres? Papá. Sugar. Alex. No sé quién es. Es líder de la investigación. Seguí el caso de Gary Sonelli. Chico estrella de la policía. Sé cómo me puedes llamar tú. Detective Alex Cross. Haz lo tuyo. No vas a conseguir la confesión. No estás en mi cabeza. Oh, sí, por supuesto. Claro que lo haré. isa. Marikka. No vas a conseguir la confesión. No vas a conseguir la confesión. No vas a conseguir la confesión. Claro que lo haré. No va a conseguir la confesión. Gracias.